El Departamento de Policía de Huilas permite informar que siendo aproximadamente las 7 y 30 de la mañana ingresa una llamada a la línea de emergencia 1-3, donde se nos informa que al parecer se presentó un caso de secuestro. Según la información allegada a la línea de emergencia, en la vía que conduce del perímetro urbano del municipio de La Plata al centro poblado gallego, habrían salido varios sujetos portando armas de fuego, llevándose en contra de su voluntad a un ciudadano, desconociéndose hasta el momento de su paradero. Inmediatamente el Departamento de Policía de Huilas destacó a su grupo GAULA, al grupo especializado en secuestro y extorsión, para liderar la investigación y esclarecer este caso, en coordinación con el Ejército Nacional, Novena Brigada y la Fuerza Aérea.